¿Te viniste a vivir a Berlín? A Berlín. Bueno, a Berlín fue como un poquito coincidencia. Yo estaba hace como 20 años, estaba viajando en Centroamérica. De hecho, estaba cocinando con un chef de Austria en Guatemala. Y estaba viviendo yo en la antigua, en Guatemala, en un restaurante ahí como medio austriaco. Y en ese tiempo que yo viví ahí, conocí a una chica alemana. Porque ahí en la antigua llegaba mucha gente a hacer cursos temporales de español. Por largo tiempo. Gente que iba a estudiar español por mes, por dos meses, por tres meses. Y esa era como una ciudad pequeña. Ahí conocí a esta chica, ella era de Alemania. Y después ella se... pues ya teníamos ahí un rollo. Ella se va a España a un proyecto social y a mí me invitó un cocinero a España a trabajar. A Granada. Entonces yo me fui a España, ya también nos encontramos en España. Y después, este... Ella se enferma y se viene, se tiene que venir de urgencia a Alemania. Y ella era del sur, de Heidelberg. Entonces me dijo, bueno, me vengo a visitarla. Le dije, me quedo ahí un ratito, dos, tres meses, a conocer Alemania, a ver qué pasa. Y en ese tiempo había un festival que yo que me interesaba, cerca de Hamburgo. Me voy a Hamburgo y conozco una bola de mexicanos, pero eran como veinte. ¡Eh! ¡Berlín! ¡Somos de Berlín! Y no sé qué. Y me invitaron a Berlín. Vine a Berlín. Y era un verano y me enamoré. Me enamoré de la ciudad, la fiesta, no, el ambiente, la vida, la vida multicultural. Aparte era un verano, no sé, era... Y les dije, oye, ¿aquí qué onda para trabajar? Ah, sí, quédate. Y había en ese tiempo, había muchos de ese grupo. Bueno, había todo. Había cirqueros, había gente que tocaba el tambor, había de todo tipo de gente. Y me dice, no, dice, aquí te puedes quedar. O sea, nada más hay que ver cómo, no sé qué, y hay trucos y cuantas cosas. Y que, ah, dije, sí, sí. Dice, de hecho, yo tengo una habitación, si quieres. Y dije, bueno, lo voy a pensar, pero tengo que regresar a España, tengo mis cosas. Oye, a ver, porque estoy trabajando allá y ahorita estoy visitando a una amiga. Y ahí fue la así como nació. Entonces, me animé y me regresé. ¡Wow! Sí. Bueno, pero hasta habitación te ofrecieron. Sí. No, es muy común. Ya después, ya después como que, después de unos años dije, yo creo que era mi destino venir para acá. O sea, porque se dieron las cosas, la verdad. O sea, hay gente que le cuesta más trabajo. Sí. Pero a mí se me dieron las cosas ahí un poquito no tan, no tan difíciles al llegar. O sea, a ti te tocó esos tiempos donde estaba este, el zapata. Exactamente, sí, 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 sí. Pues ahí, pues casi enfrente del zapata, del tajal, estaban las cucarachas. Y toda esa bola de mexicanos pasaban ahí a comer, yo les acabo ahí el lunch. Y de ahí no hacíamos ya las noches, me iba yo ahí a la rumba del zapata. El zapato, sí. Ahí es donde, sí, ahí es donde se juntaba pues la mayoría de la gente hispana. Sí, exactamente ahí. Cool, yo también llegué a ir un par de veces antes de que cerraran todo eso. Tú te lo perdiste ya. Sí, ya. No, era buenísimo. Les era una locura. Y había este grupo Chico Trujillo, ¿no? De Chile. Llegaban, tocaban gratis una semana. O sea, estaban todas las noches ahí. O sea, creo que pagabas 12 euros, no sé qué, o sea. Eso, yo creo que yo los conozco. Son famosísimos. Ahora tú vas muy consciente, la vez pasada que estuvieron aquí hace un año, o este año, no sé. Estaban 60, 50 euros el ticket. Sí, sí. Y entonces metiste, bueno, llegaste a Berlín y ahí fue cuando empezaste a trabajar en… Y pues ya era cocinero, entonces lo primero dije, pues un restaurante. Claro. Pasé, me busqué uno que estuviera más o menos en alguna zona no tan así. Y esa zona me gustó porque era turista. Y dije, ¿a qué movimiento? Y cómo llegaste, bueno, empezar de un restaurante como el… Como ese, la cucaracha. Un restaurante comercial, no auténtico. ¿Cómo fue el camino entonces para empezar a estar, a trabajar en la cocina de restaurantes más serios y con cocina más elevada? Pues empecé en cocina, digo, busqué un lugar de cocina mexicana. Encontré ese que era como lo que más me interesaba. O sea, no, que al final realmente así que dijera yo me interesaba. No, yo quería trabajar, necesitaba trabajar. Ajá. Era trabajar o trabajar, trabajar o trabajar. Y ya sabía cocinar, sabía cocinar, conocía la cocina mexicana, entonces encontré este. Y de ahí empecé a conocer gente, claro. Y después, este, puros mexicanos, en el principio puros mexicanos. Este, después allá por el 2010, 11, no, por el 2011, conocí, de mis amigos mexicanos, él conoció a otros chicos que querían abrir un restaurante mexicano. Y ahí es que, ahí fue cuando conocí a uno de mis mejores amigos que hasta la fecha, es hasta mi compadre. Este, él abrió con otros, con un proyecto de otra gente, un restaurante mexicano que fue el primero para mí, en Berlín, realmente mexicano, que se llamaba La Pulquería. Estaba ahí en Sprevalplatz, en Kreuzberg, al lado del Gorlitzepar. Sí, sí. Exactamente, eso fue por el 2012. Por ejemplo, ese tiene buen nombre. Es, y ese, la verdad, fue el primer mexicano, porque, bueno, no porque fuera yo el cocinero, pero también el que es mi compadre, Soelio se llama, y Christian, este amigo, éramos los tres cocineros. Entonces, y este, 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 un chico, tal vez lo conozca, Sebastián, Sebastián Gutiérrez, el chileno. Ah, pues, él, él, él era también socio, era parte del proyecto. Y él ya venía, él ya tenía muchos años en Berlín, conocía a mucha gente como de la escena berlinesa de comida, de bebidas, todo esto. Y por él fue que empecé yo como a conocer a gente de restaurantes, ya más, este. Ah, ya. Y entonces, pues, yo seguí, después se acabó ese proyecto, yo seguí buscando, entonces me fui a otro lugar. Y es tipo, ya empecé como a separarme de la cocina mexicana, hasta que llegué ahí al Katashmauz, que era el restaurante del famoso Bar 25, Kataholzig. Ah, ok. Ahí, exactamente, el Katashmauz era el restaurante del Bar 25, y ahí, y eso fue porque una vez, este, claro, íbamos a hacer tacos allá, por parte de la pulquería, eso es cierto, porque por parte de la pulquería, Sebastián nos mandaba a diferentes, este, les salían diferentes locaciones, y íbamos a hacer tacos. Entonces, fue realmente haciendo tacos que fui conociendo a la gente. Entonces, conozco al dueño del Kataholzig, le hago de comer, ay, los tacos, y un día cuando se acabó, le dije, oye, yo quiero trabajar, yo soy cocinero. Ah, sí, vente, a ver, hazte una prueba. Vale. Y yo, ay, pues sí, pero, sí, o sea, también fueron los contactos, pero también fue el esfuerzo, ¿no?, que uno hace para echarle ganas y que te agarren. Sí, o más. Entonces, te agarren, ok, ah, vente como ayudante, ah, no, sí, sí, ah, no, déjenlo, él sí sabe, se le ve, ¿no?, se le ve, se le ve, se le ve, entonces ya, como que ya empezaban a dar más, más, más oportunidad, y de ahí fui subiendo, y después de ahí, conozco a otro cocinero que trabajaba en Cookies a veces. Ese, ese no, eso no lo conozco. Cookies. Ajá. El Cookies es un restaurante vegetariano. Ok. Y Cookies es el, fue el pionero, 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 pionero en Berlín de la cocina vegetariana, fine dining, así, de nivel. Ok. Y yo creo que en el 2018, cuando se ganó la estrella Michelin y la Roja, yo creo que fue el primero en Alemania vegetariano con una estrella Michelin. Ajá. Entonces, también eso se lo hizo como un poquito muy especial. Aparte que Cookies tenía, tuvo el primer, fue el primer club restaurante, club restaurante de Berlín hace 10 años. ¿Cómo es eso? Era, el club restaurante es que era un restaurante y al lado estaba el club en la noche. Ok. Ajá. Entonces, se hace cuenta que estás aquí en el restaurante y hay una puerta ahí en la pared, es una puerta de esas tipo caja fuerte, de esas grandotas. Pero es verdad, en teoría una puertona así pesada que se abre y bajabas y ya estabas en el club. Ok, ok. O sea, entrabas al restaurante y ya tenías acceso al club. Y era un club con DJs y no sé qué, aquí en Mite, que, o sea, súper cool. Ajá. Entonces, era un lugar bastante conocido, ¿no? Pero la cocina era espectacular, era muy buena, este, y ahí es donde me invitan, el chef de ahí, Estefan, necesitan de ayuda. Un cocinero del Cata, donde yo estaba, me dice, oye, no tienes ganas, este, necesita ayuda. Tú estás libre y no sé qué. Y le dije, ah, sí. Y fui allá a Cookies. Ah, guau. Sí. Y me llevé bien con el chef, pero también, claro, fue eso lo que te digo. Yo siempre a donde fui, ahora sí que yo le echaba ganas. Y ahí sí era esos restaurantes donde todo limpio, todo nivel de excelencia, la cadena de… Y ahí fue donde yo me formé en esta línea más de fine dining de aquí. Ahí porque estuve siete años como…